Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2023 al canal, estamos en el modo carrera líder pro Con estas stats y estos avances terminamos el campeonato del mundo, nuestro debut con la selección española Siendo un sprinter no teníamos muchas posibilidades, en un mundial el de Imola que es de media montaña, explosivo Pero bueno, la verdad es que aguantamos hasta los últimos 20 kilómetros en el grupo de cabeza y bien, décimos, entramos en meta el líder además de nuestra selección Algo que era imprevisto al principio ¿Qué ganamos? Pues un punto en resistencia al terminar el campeonato del mundo Y no un punto pero sí un avance, estamos un poquito más cerca de conseguir un punto más en recuperación Que sabéis que no es numérico sino alfa, numérico, tiene letras Así que bueno, pues tenemos que esperar a ganar unas cuantas cosas más para ponernos a tope de recuperación 81,7 de media y de esta manera vamos a afrontar el último compromiso de la temporada que es el Giro de Lombardía Por cierto, los picos de forma son muy diferentes a los que vi en la jornada de ayer en el Mundial Porque bajé aquí a ver el Giro de Lombardía y estaba todo el mundo a tope, creo recordar Bueno, ahora no tantos, pero vale, pues yo creo que vamos a mantener así a los participantes Y a ver si tenemos alguna opción con Johannes en o con Bernal Aunque claro, aquí estarán pues Pogacar y Vingegaard que esto se lo llevarán de calle Quizás Roglic o quizás Godú, campeón del mundo flamante en corredor de Grupama francés Flamante pero bastante imprevisto Venga, vamos a empezar Son 236 kilómetros y bueno, pues aquí hay alta montaña de verdad El puerto más importante es el antepenúltimo Bueno, que es el más largo y tal Y las últimas dos subidas, bueno, pues son durillas Son durillas, va de más a menos, la penúltima es más dura Y la última, bueno, un poquito más suave y termina en bajada Como siempre, este Giro de Lombardía No creo que tengamos posibilidades de ganar No tenemos posibilidades de ganar Pero bueno, pues intentar estar al menos hasta la última cima Con los mejores, con Johannes y con Bernal Yo creo que es el objetivo Vamos a empezar Estas son las formas Parece mejor de lo que veíamos antes, ¿no? En la planificación de la antetemporada Johannes en a tope Bueno, puede ser un tipo a tener en cuenta Por cierto, no para ganar Pero bueno, al menos para descolocarse quizás en el último puerto Ganbernal está normal Tenemos por aquí a Venturini y a nuestro protagonista Que no van a poder aportar mucho más allá de ayudar Supongo, es verdad que en el Mundial al final La resistencia, el aguante y tal Nos hizo un gran favor La recuperación, no sé si influirá Pero para tener por delante a Lien Pues yo creo que nos manda a Shagman Puede ser una buena opción meterle en fuga Y luego ya pues Johannes en está como líder para la etapa El resto son todos gregarios Está todo bien Vamos a empezar Estamos en el norte de Italia En Lombardía Para hacer entre otras cosas Esas subidas finales con el Chivilio y compañía Y vamos a ver Salimos de Bérgamo Y vamos a intentar la escapa ya Con Shagman Se ha vuelto a meter Vamos a darle manualmente A ver si puede salir ahí con los rivales Está difícil No nos dejan Que se vaya A ver, otro intento nada más De momento no deja nadie Irse Ahora ya parece que están pillando algo más de 30 segundos Le voy a dar otra vez a que salga manualmente Está muy cerquita Y le volvemos a cazar Bueno pues parece que no hay manera De hecho es que apenas se deja ir a nadie Más de 30 segundos No es porque sea Shagman o de nuestro equipo Ahora ya si se van cerca al minuto Ya me temo que se nos ha ido el tren Bueno pues Guillem Martín está metido ahí Dilantheuns Bueno es una escapada Con cierto nivel Dilantheuns y Guillem Martín Pueden caminar En este giro de Lombardía Último compromiso de la temporada Y yo creo que nos vamos a ir hasta el final Aquí tenemos los perfiles Que yo creo que os jugaría que otros años no estaban Estos perfiles Son novedades este año del juego Y está muy bien poder verlos Y ver No de qué categoría son Pero al menos Si ver sus perfiles Y ver los kilómetros que quedan Y el desnivel Por encima de 4 minutos ya la fuga Con 6 componentes Entre ellos Prades en español Y bueno pues Guillem Martín como cabeza de lanza Como punta de lanza Y nos quedan 160 kilómetros Nos vamos hasta el final A las últimas rampas de este giro de Lombardía 6 minutos para la fuga Y subiendo Bueno vamos a ir parando por aquí Nos quedan 30 kilómetros Estamos en la zona de avituamiento Recuperando ahora mismo fuerzas Y esta es la situación de carrera Estamos con 37 segundos Solo desventaja respecto a los de adelante Ya un grupo nuevo con Martínez Champuzán Pitcock Y Richard Carapaz Que se ha ido por delante Y puede ser peligroso Pero están bastante cerquita Es verdad Aquí tenemos para recuperar los geles Que yo creo que se los voy a dar a todos sin tardar Nuestro protagonista se ha descolgado Porque la última ascensión era la más dura Y evidentemente Bueno pues no ha podido hacer mucho más Tenía de hecho a Shankman protegiéndole Y se ha ido Voy a ponerle que tire Pégate a los de adelante Para que lo proteja Y llegue lo mejor posible Y evidentemente en fuerzas Johannessen es el que mejor está Tiene el gel sin gastar Y es que está al máximo De lo que puede tener Gran corredor del noruego Que va a ser nuestra opción Más clara Para estar con los mejores 45 segundos ese grupo Con Pitcock y Carapaz No me gusta No me gusta Por aquí está el campeón del mundo Que me sigue haciendo bastante gracia Godú Y ahora vamos en esta zona favorable Que hay repechitos De subida Bajada Pequeñitos Hasta llegar A la penúltima subida De esta clásica De las hojas muertas Ahora aquí está Egan Que nos tiene que echar un cablecillo En la penúltima Ojalá llegue la última subida Con fuerzas Y estamos bajando Segundo a segundo En la diferencia Respecto a cabeza de carrera 39 segundos Ahora mismo solo Pero tiene un par de nombres Peligrosos Ese Ese grupo de cabeza La forma máxima De Johannessen Se nota Aquí podemos aprovechar Esta zona de aerodinámica Para intentar ponernos A tope con la barra azul O casi casi De hecho Prácticamente lo he conseguido Y además bajando Diferencias 27-26 Está Tullet Por aquí todavía Madre mía En este grupo Son 37 corredores Solo Esa será La selección ya Está Hecha bastante bien Esperaba algún ataque Quizás en esta zona llana O a pie del penúltimo puerto Quizás sea más Efectivo algún ataque Ahí A punto de neutralizar Ya los jugados Por hecho Por aquí está acelerando La gente Todo el mundo Intentando posicionarse Estamos En la zona del lago Como Acaban de anunciar un ataque Y no sé de quién Por cierto ¿Por qué No está protegiendo Mole Malatur? Gelas azules Estos de aquí A ver Voy a cambiarlo Esto Que lo proteja Y bueno Pégate a los corredores De delante No sé si es eso O mantener Grupo mínimo O sea Mantener ritmo mínimo A ver Venga Vamos Evidentemente Aquí los puntos Para el equipo Pues van a ser Por parte de Johanesen Están consumiendo Todos el gel Y no sé yo Si va a sobrevivir Algún compañero A esta penúltima subida Me da que no Sinceramente Porque ya se está Acelerando muchísimo El ritmo Y todavía no hemos Empezado a subir Volvemos a estar Otra vez En paquete 38 unidades Esta vez Y este yo creo Que es el último Respirillo Antes de empezar A subir Quedan algo más De 20 kilómetros Y dos obstáculos El Chiviglio Y San Fernando De la Bataglia Por delante Subida de 5 kilómetros La más larga Ya hasta el final Venga 4,3 al 9% Esto es muy duro El Chiviglio Solo se ha quedado Bernal ya con nosotros Estos van aquí Bueno un poquito Más atrás No tampoco Quiero yo tirar Me quedan fuerzas Pero vamos Quiero reservarlas Por si acaso Hay algún ataque De algún favorito Aquí está Egan Que me lleva Un poco de prisa Es un ataque De Van Aert Un ataque De Van Aert Que quizás Esta subida Pues no sea Lo más Apropiado Para él No No me frenéis No me frenéis Lo estaba viendo Lo estaba viendo Joder Venga Vamos Que no quiero perder Posiciones Bernal ya se queda La Tour Molema Tengo a Molema Protegiendo a la Tour Y lo que voy a hacer Es que me proteja A mi Y la Tour Si puedo aguantar Un poquillo Mejor Ahí le tenemos A la Tour Por cierto Buena posición Si consigue superar Con fuerzas Esta dificultad A lo mejor También es para Tenerle en cuenta En el final Van Aert Nos ha metido 20 segundos Subiendo 21 hora 20 A ver Si no me frena Nadie Y podemos Seguir subiendo 28 Van Aert Y subiendo Su diferencia A ver Esta curva Si no es problemática En cuanto a frenazos Bueno La hemos conseguido salvar La Tour Es el único Que ya nos puede Echar un cablecillo Por aquí Le vamos a dar Su gel rojo Pero ya Poco más Me temo que no vaya Hasta el final Venga hombre No me frenéis Ahí Joder Pero si había sitio De sobra Bueno Puedo echar Un pequeño cable Voy a gastar Un poquito De azul No todo Porque aún queda Una subida Pero vamos Me extraña Que en la bajada Vayamos a recuperar Tanto como para Echar de menos El azul 45 segundos Van Aert Esto que es Esto que es Quedan 16 y medio Por ahí Está tirando Jorgensen No sé Que gaste Efectivos Por la gente No Es que vamos La tuya Está muerta También Estamos solos Y lo que no quiero Es ponerme a tirar Yo O sea No puede ser Pero claro Si no tiro yo Ahora mismo Va a ganar En cabeza 53 segundos Y subiendo Y tiratú Que a mí me da La risa Y el belga Pues que va a ganar Este Está con gala Ahora mismo Pero bueno Va a ganar Este lleno de lombardía Me parece a mí Mira Se ha ido Yates Y ahora Vamos a salir A por Yates En esta bajada Porque puede ser Un buen compañero De aventura Ha frenado Descaradamente Ahí Vamos a ver Lo que podemos Recuperar En esta bajada Estamos a 44 segundos Le hemos bajado un poquito A ganar Ya arriesgado Esa curva De la aerodinámica Pero bien 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 Vamos a 80 por hora Cuidado con esta chica Que no se ve Con las sombras De los árboles Dios Dios No se ve nada No se ve nada No se veía nada Amigos Venga Bien Podemos seguir Incluso en aerodinámica Todavía Y ahora Ya aquí se acaba Y estamos Aquí en un grupo De 15 perseguidor Ahora mismo A 38 segundos Hemos bajado un poquitín En el descenso La ventaja Pero no se si lo suficiente Para darles caza Vamos a terminar De recargar Con el gel Y con esto Es con lo que vamos a afrontar La última subida Que es una subida muy corta Debe ser de 3 kilómetros Por ahí 3 unidades Por delante Galvanair Y Champussan Evidentemente El favorito es Vanair 2,7 kilómetros Al 7% Pues es cortita Como nos dicen ahí Pero Vamos a ver Que es lo que pasa Podemos llegar arriba Al límite Ya que luego es todo Bajada Vale Estamos bajando Estoy tirando yo del grupo Cosa que no me gusta Porque le estoy haciendo El trabajo aquí A los grandes Porque por aquí Estarán Pogacar Estarán Vingegaard Estarán ahí compañía Pero bueno Mira Ya se les ve ahí De una larga caza Vamos a ir aquí Acelerando un poquitín Para ver si nos metemos En este grupeto Con Parade Pentra Con Carapaz Vanair en solitario Y está por cierto Vanair Aún peleando la ventaja A ver Estamos a 600 metros Vamos a pegar un acelerón fuerte Porque nos quedamos sin puerto Ya lo que queda Es todo bajada Así que recuperamos Y saltamos aquí A por Vanair Va a ser muy complicado A ver Dinámica a punto De quedarme sin fuerzas A puntito Levantamos Que no me quiero estampar Bueno Pues a ver Lo que podemos Recuperar Es De rampas importantes Esta bajada Creo recordar No me echéis De la curva Si eso Pues a este grupo de 3 Vanair por delante Cuidado con esta Vale Máxima tensión Vanair es campeón ya Vamos aquí con Y con Gal Último kilómetro Vanair va a ser el vencedor Estar aquí a nuestra rueda Y ya evidentemente Tenemos ganador A ver si podemos hacer Un segundo puesto El sprint El sprint no es lo mejor De Johanesen Pero Vamos a ajustar Bastante bien Llegamos Segundo puesto Quizás No sé Aquí tenemos La repetición Del último kilómetro Hizo todo el rato Yo en cabeza Pero no sé Si en el sprint final Que he ajustado Bastante bien Pensaba que a lo mejor Iba tarde Pero creo que no En cuanto a nuestra bala roja Ahí está Godú Ahí está Godú No sé si Godú nos va a quitar El segundo puesto No, no, no Nuestro, nuestro Nuestro Segundo puesto para Johanesen Pedazo de temporada del noruego Gran actuación de Johanesen Evidentemente no tenía mala forma Pésima Sino la máxima Eso también le ha ayudado Hemos tenido que llevar Un poco la iniciativa En varias persecuciones Y bueno Pues eso Nos ha evitado Que podíamos Pillar a Vanair Un Vanair Que por cierto Ha atacado en el penúltimo puerto O sea que Ojo Ojo Porque el belga Ha hecho una grandísima clásica Y luego Bueno pues hemos superado En el sprint final A Godú Y a Félix Gala El austriaco El francés y el austriaco El resto de nuestros compañeros Pues no sé por dónde han quedado La Tour Vigésimo Moleva Vigésimo Quinto Ya supongo que no habrán puntuado Ninguno de ellos ¿No? Johanesen Ojito a la temporada Johanesen 95 puntos Es verdad que menos que nosotros Joder Es que 786 Es una barbaridad La cantidad de puntos Que hemos hecho este año Con nuestro protagonista Pero 419 con Johanesen Está muy bien Por cierto Última carrera de la temporada Evidentemente Luego vendrán los fichajes Supongo que la Tour En el puesto 25 No ha puntuado Bueno 5 puntillos Testimoniales Pero bueno Pues ayudan A Tener 100 al final Y consolidar El segundo puesto En la clasificación Por equipos Pro cycling Esto es un Pedazo De temporada Una barbaridad Bueno Tenemos ascensiones Ascensiones En En stats Me refiero Por terminar El Giro de Como El Giro de Dombardía Evidentemente 71 puntos En media montaña Bueno Bien Ya Al menos No nos quedamos En todas las subidas medias 80 puntos de aguante Esto es que Nuestra barra azul Va a permanecer Muy muy grande Incluso al final De las etapas Esto es muy importante Luego la resistencia Que es el tamaño Inicial De nuestra barra azul Generalmente 82 Al terminarlo Y vale Pues ya está Un punto en resistencia Un punto en aguante Y un punto en montaña Vale Pues de cara A la temporada Que viene Así es como Vamos a empezar O sea Hay que ganar Etapas En llano Básicamente Valle verde Del Tour de Francia Etapas en llano Ganar clásicas Etapas accidentadas Puertos de segunda Que se me ha olvidado Hace no mucho De segunda y de primera Nos quedan petientes Y luego bueno Pues terminar cronos Esto es lo más complicado La contrarreloj Es nuestra peor stat Junto con alta montaña Pero es más fácil Subir montaña Que el crono De prologo Vamos bien Con un 74 O sea En alguna Incluso De las pequeñitas Podríamos dar La sorpresa Y luego bueno Pues el resto El pavé Nos queda un tramo De pavé De 4 o 5 estrellas Por ejemplo Que no creo Que haya que esforzarse En la Paris-Roubaix La Paris-Roubaix Hay que intentar ganarla De hecho Este próximo año O sea Que son objetivos Muy ambiciosos Ya para una cuarta temporada Donde va a ser Todo bastante diferente Con ya os advierto Un periodo de fichajes Interesantísimo Con nombres Importantes Que van a llegar Al equipo Para ayudar Tanto Bueno En los sprints No sé si podemos mejorar Que alguien nos ayude Porque al final Si pillamos otro sprinter No sé Tampoco va a ser De mucha ayuda Para los lanzamientos No sé Que quizás A lo mejor Podamos Fichar a uno Para que nos eche un cable Mejor que Venturini Pero tampoco hay mucho Margen de mejor ahí Lo que sí Gente para generales Y alta montaña Evidentemente Pero sin vender Probablemente A nuestros compañeros Que lo han hecho Muy muy bien En esta campaña Así que bueno Si os ha gustado Este llero de Lombardía Final de esta tercera temporada Machacad el botón Me gusta Y suscribíos Al canal Llegan los fichajes Hasta la próxima Pasadlo bien